Mi experiencia invertida en Home Broker ha sido muy gratificante, ha sido dinámica, con atención personalizada y pues muy agradable. En cuestiones de cómo es para manejar la plataforma, increíble. Comprar acciones a través del Apple Watch es muy sencillo, muy dinámico, solamente necesitas encontrar una oportunidad de compra, revisar el mercado y se acabó. Recomendaría ampliamente a las personas que sigan muy de cerca los webinars que publica Home Broker, así como la invitación que nos envía para descargar ebooks, porque las dos son herramientas que se complementan unas a otras y que te ayudan a crecer como información de inversionistas.